... Muy bien, damos comienzo ahora sí a esta programación que todos los sábados a las 10 de la mañana estamos en contacto es una bendición enorme poder estar quiero invitarles a todos los que están del otro lado que ya están esperando desde hace unos minutos están conectados en la página de retorno.tv también en la página de mi Facebook en este caso también en YouTube a todos ustedes tengan un excelente día preparen su papel, su anotador preparen su lapicera, su biblia porque hoy tenemos mucho más para compartir es una porción realmente cargada de información y vamos a intentar en lo posible compartir lo más simple posible pero también llevar a la profundidad para que podamos aprender cada semana podamos aprender un poquito más hoy nos acompañan, si bien ya han saludado el pastor Alejandro Pérez Baroni el pastor Adrián Ilarza y el pastor Nicolás Agüero quien les habla también, el pastor Enzo Domínguez ya todos presentados vamos a iniciar a esta porción de este día que el título es Toldot que significa generaciones esta es la porción número 6 del libro de Génesis estamos avanzando y vea usted que lindo porque aquellos que arrancaron desde el primer capítulo o de la primera porción semanal irán llevando un hilo de aprendizaje que realmente es bien es bien importante algunos de los temas que vamos a ver hoy algunos de los temas porque obviamente es lo que yo tengo acá pero seguramente mis compañeros tendrán quizás una amplitud mayor de temas es el número uno es la importancia de las generaciones ¿por qué? saberlo ¿por qué entenderlo? ¿por qué? ¿por qué la Biblia lo escribe? vamos a ver también Jacob y Esaú el tema de la primogenitura algo tremendamente importante que tenemos que entender no es en nuestra cultura esto no es tan importante en nuestra cultura pero en la cultura bíblica si lo es vamos a ver a Isaac en Gerar junto con Abimelec vamos a ver la bendición de Jacob y después vamos a ver la segunda bendición de Jacob y la rebeldía de Esaú esos serían los temas en forma ligera seguramente van a salir por eso preparen su lapicero y su anotador porque van a salir otros temas espontáneos de esta misma charla que tenemos aquí en este lugar bueno ¿quién toma primero la aposta de ustedes como para hacer un toquecito sobre el nombre el toldot generaciones la importancia que tiene esto a voluntad a criterio sin apuro vamos Adrián vamos Adrián bueno gracias el toldot como bien dijo el pastorenzo se puede traducir como descendencia generaciones pero también está ligado a la palabra luz alumbramiento con la palabra sangre y desde el punto de vista desde el poder de la sangre eso me llamó la atención lo de gracia está relacionado con la palabra gracia como favor no merecido y con la palabra arena con en hebreo que la palabra arena porque acá si uno mira el versículo 19 se encuentra con una con una reiteración porque dice estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac es decir ¿por qué hace esta reiteración? y ahí está lo interesante porque la palabra toldot nos lleva a a entenderlo desde un plano físico desde el concepto de arena y y la palabra engendrar cuando dice Abraham engendró a Isaac esa palabra y alad es la raíz de toldot y y alad entonces es sobre la palabra que hay que trabajar y podemos entender que el primer párrafo refiere a la descendencia en cuanto al plano físico al plano terrenal y y la segunda parte al plano espiritual recordemos que la palabra arena aparece en Génesis 22 17 en Hebreos 11 11 12 donde está la promesa de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar entonces ahí vemos un concepto físico en el concepto espiritual en el concepto divino el poder de la sangre bueno hay muchísimos versículos que podemos compartir pero voy a comentar un par Mateo 26 28 porque este es mi sangre de un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados primera de Juan 1 7 pero si vivimos en la luz así como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado es decir ahí tenemos el concepto toldot hablando de arena y hablando de sangre y también está relacionado con un término que le va a gustar al pastor Nicolás que habla de mujer virtuosa podemos ver la Rebeca ya la vamos a ver más adelante como mujer virtuosa y dice el proverbio 31 a 11 el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias el corazón de su marido está en ella confiado esa palabra confiado es plena confianza entonces no va a haber dice ganancias dice no carecerá perdón de ganancias que no va a haber despojo no hay lugar para el despojo no hay lugar para el robo no hay lugar para que se le quite entonces uno puede entender este versículo de proverbios el corazón de su marido en una sola carne en plena confianza no permite lugar para el despojo entonces vemos la amplitud que tiene este versículo base a la palabra toldo que aparece en descendientes y en engendró donde habla de un plano físico que está la promesa de Dios que se va a multiplicar como la arena a la orilla del mar y Abraham engendró a Isaac ahí está la presencia del Mesías a través del poder de la sangre y pensemos en un Isaac siempre del tipo de Cristo amén añado un poquito un toquecito para dejarlo a Nicolás y a Alejandro también también con Tolot o generaciones lo que estamos viendo es que Dios también también entre tantas cosas quiere que sepamos la descendencia porque está hablando de Abraham en este caso pero también de Rebeca que dice que es hija de Betuel Arameo dice de Padán Aram hermana de Labán el Arameo esto es importante recalcarlo porque Dios nos está mostrando de dónde viene Rebeca y por qué Rebeca también tiene que salir de ese lugar ¿cierto? porque estaba plantada en un lugar donde había idolatría su familia era era gente que si bien conocían Torah pero practicaban mucho el engaño la falsedad y otras cosas y esto siempre nos muestra que Dios cuando nos llama a nosotros nos hace salir de aquel lugar donde estábamos salir en este caso físicamente pero también salir espiritualmente de todas esas influencias que nos llevan a nosotros que nos traen la idolatría el engaño la falsedad y otras cosas más esto es para simplemente ampliar y dejarlo a Alejandro y vamos a empezar por Alejandro para que arranque él cuando hacía mención al título de generaciones y descendencia y a los comentarios que venía haciendo el pastor Enzo la mayoría de los aportes en lo que voy a ir haciendo tiene que ver con cómo esta porción nos muestra la importancia de la paternidad y la maternidad conforme al plan de Dios observar la obediencia y la consideración de los hechos propios y de los descendientes de lo que hacían de lo que hacen nuestros hijos y también los tiempos considerar el momento exacto que los tiempos de Dios son diferentes a los que pueden pasar por nuestra mente sobre todo en este tiempo de tanta velocidad de tantos gigas de que todo está a un clic cómo nos hace difícil si no estamos en una conexión permanente considerar los tiempos de Dios pensamos que vemos una advertencia de parte de Dios una promesa y que es algo instantáneo cuando vemos a través de estas historias que es necesario todo un tiempo de preparación de transformación de restauración esto que comentaba el pastor Enzo de abandonar todos los viejos de perder todas esas tradiciones humanas para entrar en la perfecta voluntad de Dios para el cumplimiento de ese propósito sumado a lo que dice Alejandro y lo que vienen hablando la promesa por más si nosotros nos ponemos a ver Isaac es el hijo de la promesa el hijo de la promesa por parte de Dios que le hizo Abraham sin embargo sin embargo eso no no determina que la promesa va a venir sola y que no tiene que haber un esfuerzo también de Isaac porque cuando nosotros vemos en el versículo 21 dice que y oró Isaac a Yahweh por su mujer entonces estamos viendo que en la porción pasada Ada enseñaba que Isaac estaba orando cuando viene Eliezer a traer a Rebeca entonces vemos que era una persona de oración en este momento la promesa no llegaba Rebeca era estéril él ora para que ella pueda tener hijo y también lo vemos al culminar esta porción Isaac orando también por sus hijos dando la bendición o sea vemos que importante es que por más que haya una promesa de Dios para la vida de cada uno de nosotros también nosotros tenemos que trabajarla trabajarla obviamente en nuestra conducta pero también en la fe y en la oración nosotros sabemos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas eso nos dice Hebreo 6 Hebreo 6 nos dice que por la fe y por la paciencia o sea esto significa también el tener que esperar solamente es creer confiar en que la promesa de Dios va a llegar a nuestra vida pero también esperar a que Dios nos responda en cada ocasión que nosotros estamos pidiendo y a la vez también sabiendo de que nosotros debemos buscar de quien el dador de toda bendición por eso es lindo lo que Adriano explicaba en la segunda parte del versículo 19 cuando dice Abraham engendró Isaac que lo hace una referencia más al tono espiritual entonces quiere decir que Abraham hizo un buen trabajo también con Isaac en cuanto a la enseñanza espiritual o sea de donde mamó vamos a ver que después también hace comete errores Isaac parecido a lo de Abraham pero también esto de esta vida de oración que tenía Isaac de donde la copia de donde la toma de donde la aprende la aprende totalmente de Abraham su padre y vemos como el resultado de la oración siempre nos lleva a que la promesa de Dios termine cumpliéndose en nuestra vida nosotros vemos que no es poco el tiempo que pasó entre la promesa que Dios le hizo a Abraham por Isaac pasaron como 25 años hasta que quedó embarazada Sara y naciera Isaac bueno con Isaac pasó exactamente lo mismo no es que automáticamente no Rebeca era estéril vemos también esto esta coincidencia por decirlo de alguna manera de que esta descendencia milagrosa porque realmente esta descendencia de los patriarcas de Abraham de Isaac de Jacob es todo un un linaje de milagros en donde allí viene la descendencia del Señor Jesucristo de nuestro Mesías entonces vemos cuántos milagros tienen que suceder para que la bendición de Dios realmente llegue a nuestra vida y ahí mencionabas dos palabras claves la paciencia y la confianza no en cualquier cosa no en aquello que se nos ocurre sino en lo que Dios ha establecido en lo que Dios nos ha revelado en esta historia lo vemos en lo que Dios le estaba hablando y le mostraba en nuestro tiempo está reflejado todo en la Escritura cada cosa que leemos cada instrucción de Dios que vemos a partir de la Biblia y qué importante esa confianza plena esa fe bíblica que es creer confiar y obedecer conforme a lo que Dios ha establecido aun cuando todo parece imposible cuando generalmente el mundo y las filosofías humanas guiadas por Satanás conspiran en contra del conocimiento de los planes de Dios y esto que hacías mención de la esterilidad de Rebeca como de Sara se ve en numerosos casos de hombres de Dios en la Biblia cuyas madres no podían tener hijos sin embargo ese esperar confiadamente en que lo que Dios había hablado se iba a cumplir y para esto como decía Nicolás obedecer y hacer todo el trabajo que nos toca a nosotros los hijos en esa obediencia esperando el tiempo esperando el momento que Dios ha establecido para que su plan se cumpla perfectamente que bueno que ver que estas estas historias comentadas en la Biblia la exactitud de las cosas está diciendo por ejemplo en el 20 y era Isaac de 40 años dice cuando tomó a su mujer Rebeca hija del Arameo y va dando toda la explicación inclusive el lugar donde se van moviendo y habitando recuerden que cuando este nació cuando encontró Isaac a Rebeca o sea se encontraron eso alivió el dolor que sentía Isaac por la pérdida de su madre que recuerda la Biblia nos va dando como una una enseñanza que él estaba habitando en el pozo del Dios que me ve creo que se llama y se volvió a la casa de la madre y acá de nuevo vuelve hacia este lugar donde terminó habitando que después vamos a ver que sale para Gerard que es otro lugar todas estas todas estas indicaciones que nos muestra la Biblia le da el lugar donde estaban los familiares y todo es para que nosotros tomemos un concepto general de las cosas y entendamos que son las mismas situaciones que también hoy a nosotros nos pasa es donde estamos a donde vamos como nos movemos con quien estamos que edad o sea esas cosas no para hacer una comparación literal sino simplemente para que veamos que no éramos lo mismo los 20 años los 40 años que hoy los 60 años que en mi caso las cosas se han ido cambiando y hemos sido de alguna manera cambiando nuestra manera de pensar de acuerdo a la Torah y cuando uno mira hacia atrás vemos cuántas yo por ejemplo miro hacia atrás y veo cuántas cosas he cambiado en mi manera de obrar de pensar de hacer las cosas es por eso que es importante cuando decimos una lapicera un papel uno lo hace un poco así digamos rápido pero es la importancia de no hacer una leída de corrida sino tomando estos detalles y analizando estos detalles al menos hasta donde podamos ¿te quedó algo Adrián sobre esta parte así arrancamos adelante? Sí simplemente quería aclarar agregar algo que usted mencionó Enzo respecto a la importancia de conocer la genealogía de las familias porque uno va a entender por qué le sucede lo que le sucede en el vientre a Rebeca Rebeca hermana de Labán Labán el nombre Labán habla de aquella persona que conoce la palabra de Dios y le da la espalda eso digamos en resumen es el nombre Labán y eso ya nos da un dato porque el hermano de Rebeca y recordemos viene de la familia también de Lot nosotros ya estudiamos lo que fue el carácter de Lot y la palabra arameo es una palabra que también nos da un dato muy importante la palabra arameo la raíz es aram y habla de la fragilidad del alma la fragilidad del alma conducido por la maldad entonces vamos a entender por qué se produce esa división en el vientre de Sara perdón de Rebeca y las consecuencias nefastas para los hijos esto de las herencias familiares cuando lo hablamos la importancia que esto tiene de sanar el corazón y vamos a ver ahora si les parece bien el versículo 22 que habla de los hijos luchaban dice dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue consultar a Dios la palabra luchar se puede traducir como dos ideologías que se enfrentan dos ideologías que se enfrentan entonces ya nos está mostrando en el vientre de Sara lo que se están manifestando la verdad y la mentira Jesucristo y Yeshua o el enemigo claramente ese es el enfrentamiento que hay dentro de sí y eso es producto producto de ese corazón dividido que se produce en la vida de Rebeca porque Rebeca en el camino cuando deja su parentela por eso tuvo que dejar su parentela igual que Abraham les pasó exactamente la misma situación Rebeca de alguna manera algo se restaura en ese camino porque cuando habla que viene sobre camellos bueno ahí eso hay que analizarlo y ahí está hablando de una de nutrirse de la palabra de Dios de sanarse de purificarse en la palabra de Dios pero claramente le ha quedado una raíz de amargura que después Jacob va a tener que sanar porque Jacob después va a volver a estos pagos a la casa de Labán y va a tener que beber de su propia medicina entonces ese es el inicio de una sanidad que va a ser Jacob necesaria y fundamentalmente para que pueda realmente el plan de Dios digamos glorificarse Dios en toda esta obra ahí Adrián estaba haciendo un análisis en el verso 22 de esa lucha esa lucha que como bien relataba Adrián tiene que ver con todos los antecedentes con todo el pasado de aquello que se vive fuera de la voluntad de Dios y esa confrontación con lo que es el plan de Dios y cuando hace referencia a lo que dijo Rebeca si es así para que vivo yo y cuantas veces pensamos que en el plan de Dios todo va a ser fácil y bonito así que porque lo ponemos en oración porque nos sujetamos a la guía de Dios todo va a ser con suavidad sin embargo pulir todos esos antecedentes el pulido de carácter el pulido de todas las consecuencias de un pasado no se produce con algodón para pulir algo a veces necesitamos una lija o una viruta un poco más fuerte y es como que esas cosas no nos gustan lo vemos en este dicho si es así para que vivo yo sin embargo lo bueno es que si fue a consultar a Yahweh Dios y buscar y buscar la respuesta siempre cuando estamos en dificultad o cuando las cosas no son como nos gustan lo primero que viene a la mente es si por qué a mí y no en lugar si para qué siempre estamos haciendo este reacuerdo de preguntar a Dios para qué y tiene que ver con esto de ir corrigiendo de ir limpiándonos de todo aquello que no forma parte del plan perfecto de Dios en cada uno de nosotros y en todas las generaciones que vamos observando mayormente la influencia de los padres en la vida de sus hijos tenemos que poner especial énfasis en cómo nos manejamos nosotros con nuestros hijos para que nuestra descendencia cada día esté más afirmada en la palabra de Dios y así como Rebeca en este caso frente a la dificultad o frente a algo que no le gustaba no se manejó como quiso sino que fue a la fuente fue a consultar a Dios y en esa consulta a Dios también uno tiene que entender y pensar que Dios la hablaba a Elía en el silbo pasible no la hablaba en la turbación del terremoto ni del viento entonces eso uno también tiene que tener esa paciencia en la oración de no levantarse antes de que termine de hablar Dios sino esperar esperar aún lo silencio de Dios es muy bueno lograr entender y tener esa comunión con Dios para cuando uno escucha algo o cuando uno siente de parte de Dios que no es lo que le gusta listo entonces salgo corriendo me levanto rápido antes de que me diga algo que no me guste más todavía o el hecho de que te deje te diga un poquito y ya uno cree saber toda la contestación y hay que saber esperar hay que saber esperar en la respuesta de Dios así como Dios le empezó a explicar a Rebeca que había dos naciones dentro de ella y creo que aparte de dos naciones estaba el monte Jerisim y el Ebal estaban las bendiciones y las maldiciones puestas dentro del mismo vientre de ella entonces acá vemos siempre esas dobles opciones que siempre nos pone Dios para que nosotros podamos escoger una o la otra y es la dura pelea que si bien Rebeca lo tenía en el vientre quizás cada uno de nosotros lo puede tener en nuestra cabeza cada uno de nosotros lo puede tener en nuestra mente viendo obedezco la palabra o no obedezco obedezco esto o no obedezco lo otro y es algo muy normal muy común que creo que todos principalmente en el comienzo de este camino y posterior también son las dudas que van surgiendo o que van creciendo en nuestra cabeza y es a quien escuchamos realmente si queremos escuchar a Dios queremos escuchar a nuestra carne queremos escuchar al sistema o a quien ¿no? ¿me puedo añadir algo que dijo recién Nicolás? justamente lo que él mencionó coincido porque dice y los hijos luchaban dentro la palabra dentro querer significa corazón también también se puede traducir como corazón entonces no hay duda que luchaban en el vientre producto de un corazón dividido que era lo que a ella digamos no había podido restaurar claramente eso es lo que quería agregar muy bueno muy bueno esto de que luchaban en el vientre nosotros tenemos que verlo o sea lo digo así porque a mucha gente le pasa que no encuentra el propósito que tiene en su vida y de pronto hasta piensa que no hay propósito como diciendo ¿y yo qué hago acá? lo que pasa es que no lo sabemos encontrar por ejemplo la biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17 en adelante que una oración que hace Pablo y dice señor dame espíritu y sabiduría y revelación en tu conocimiento hable los ojos de mi mente para que pueda ver cuál es mi llamado esto es importantísimo acá Jacob tenía un llamado pero ya fíjese de dónde estaba el llamado desde el vientre claro que Jacob después nació empezó a caminar empezó a razonar un poco y no creo que nunca haya tenido memoria de lo que pasó ahí en el vientre no lo sé lo que sí sé es que él tenía un llamado y que lo fue encontrando a medida que él fue creciendo y se fue uniendo en las cosas de Dios eso es lo que nos pasa a todos nosotros nosotros tenemos que siempre tenemos que orar señor abre los ojos de mi mente y muéstrame cuál es mi llamado primero para no desenfocarme mejor dicho primero para saber cuál es mi llamado qué es lo que tengo que hacer cuál es el propósito que Dios me ha hecho nacer a mí y segundo para enfocarme en ese propósito entonces esto es una no estamos estudiando la vida de Jacob como de Jacob único sino que esto es una repetición en la vida de todos nosotros que nosotros sabemos que hemos nacido con un llamado de Dios para hacer lo que él nos mandó y en el proceso de la vida esto se va manifestando con todas las cosas que tienen que ver con esto había una lucha una lucha en el vientre la madre era la que estaba sintiendo y ya con ganas de no vivir más al final cómo es esto por eso no quiero vivir o sea cuántas veces se repiten estas actitudes de otras maneras en nuestra vida pero hay que dejar que Dios responda como decía Nico recién tranquilo esperar a veces lleva tiempo pero la respuesta viene y cuando viene la respuesta de Dios quedan las cosas bien claras como están planteadas aquí en este lugar entonces porque esto tiene que ver con la primogenitura tiene que ver con entender bíblicamente por qué era el problema de la primogenitura no en este caso lo vemos repetidamente en la Biblia en un montón de lugares donde nuestra cultura nosotros no lo es tan importante pero bíblicamente sí lo es y lo importante es saberlo porque si lo leemos acá es porque por algo lo está explicando y eso es lo que tenemos que ir activando en nuestra vida acá queda ahora por ejemplo a medida que ustedes quieran recalcar puntos de esto el nacimiento la descripción de cada uno cuando nacen y después el tema de la primogenitura así que vamos a no ser que le vayan quedando como me pasa a mí cuando estoy con Horacio que ellos adelantan mucho y yo por ahí me quedé con algo de unos 10 minutos atrás entonces si le quedó algo siempre sueltenos es importante yo quería no sé si estamos en lo que vos estabas diciendo Enzo pero quizás me adelanto un poquito pero volvemos no hay problema es que nosotros vemos que Jacob desde el comienzo dice que lo agarra del calcañar a Esaú bien entonces lo podemos ver como algo positivo de un luchador pero también lo podemos ver como alguien que quiere ocupar el lugar de otro que lo vamos a ver también más adelante entonces vemos como que hay en la esencia de Jacob una parte muy negativa pero también sabemos que Jacob tiene una parte muy positiva también durante el transcurso de su historia entonces uno a veces se pone a explicar por qué como dice en Malaquia que Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú entonces uno dice ¿por qué Dios nos pondríamos hasta querer juzgar a Dios por decir ¿por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? bueno acá tenemos claramente por el corazón de cada uno ¿no? el corazón de Esaú que era un hombre totalmente carnal y Jacob que si también era un hombre carnal engañador y todo tuvo la condición de dejar moldear su corazón y se dejó estar entrar en ese proceso que nos decía recién el pastor Enzo y acá hay una pregunta mucho más grande de que por qué Dios eligió uno o otro la pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué Dios decidió amar a Jacob siendo como era? desde un nacimiento un engañador y creo que esa es la respuesta de por qué Dios no ama a nosotros ¿por qué Dios nos tendría que amar nosotros si hemos sido pecadores hemos sido infieles hemos sido personas que le hemos dado la espalda a Dios hemos sido tan malos y tan aborrecibles y sin embargo Dios nos amó a través de Jesucristo entregando a su propio hijo para la redención nuestra entonces ahí creo que hay una clara demostración de gracia de Dios o sea acá vemos esa gracia de Dios derramada en Jacob y que cada uno de nosotros nos podemos identificar como Jacob teniendo una simiente ya desde comienzo engañadora una simiente de querer ocupar el lugar de otro una simiente en donde tenemos más mal que bien y sin embargo así todo Dios nos escogió para algo para ese propósito que nos decía el pastor Enzo ¿no? ese propósito que cada uno de nosotros tiene eso quería agregar si fíjate vos que yo también porque me va nos va abriendo la cabeza a todos a medida que vamos escuchando ¿no? ese esa idea de suplantar que está mal pero comienza con un deseo que es legítimo él deseaba la primogenitura él deseaba la bendición de Dios él deseaba sabía que su corazón estoy hablando de un niño que no después no tuvo memoria de ese momento pero es lo que Dios nos describe hoy ahora la Biblia por ejemplo nos enseña muchos casos como este por ejemplo el caso de José cuando el padre lo vestía diferente él tuvo el sueño él él vio el sueño y todo lo que le estaba pasando y él deseó eso y no está mal desearlo la Biblia dice el que el que desea obispado buena obra desea ahora hay que hacerlo bien ¿cierto? hay que hacerlo en el camino entonces Dios mira eso en nuestro corazón ¿cuáles son nuestros deseos? ser millonario ser famoso ser importante si eso fuera nuestros deseos no tendríamos nada que ver con el plan de Dios ahora cuando uno tiene el deseo de la palabra de Dios y está en la construcción de su vida el deseo y el amor a Dios de servirle y hacer las cosas bien pero lo está haciendo mal en el libro de Oseas capítulo 11 describe esta actitud cuando habla de Efraín y le está diciendo Efraín que yo estaba contigo desde el principio o sea el corazón de Efraín estuvo con él pero las cosas que hacía Efraín tenía idolatría tenía un montón de otras cosas y sin embargo Dios estaba con él ¿hasta qué? hasta purificar corregir eso que está mal el caso de Jacob lo vemos que al final de su historia él fue corregido y ahí tenemos el verdadero Jacob que ya no es Jacob es Israel que lo vamos a estudiar en las próximas porciones pero qué importante esto que decía Nico porque en él estaba el deseo de ser el primogénito el deseo de tener la bendición de Dios para poder compartir llevarla y eso es el fruto de este trabajo si bien el deseo estaba pero la manera que lo estaba haciendo estaba mal pero Dios está bendiciendo a alguien que tiene que terminar de aprender lo que Dios le está dando y ahí recordamos siempre que Dios bendice la obediencia bendice la observación de sus instrucciones y qué importante considerar los cuadros de la genealogía que presentaba en porciones anteriores el pastor Enzo cuando nos mostraba los distintos personajes de la Biblia desde la creación cómo compartían el espacio en el tiempo y esta transmisión oral de las instrucciones de Dios porque si pensamos en Jacob y en Esaú no estaban ajenos al conocimiento de la voluntad de Dios ahí tenían a su padre a sus abuelos a sus tíos quienes compartían con ellos la instrucción y esa libertad de elección que permite decir qué vamos a hacer vamos a elegir aquello que a ella agrada a Dios vamos siguiendo los pasos que Dios ha establecido o vamos a cargar con las consecuencias de darle la espalda a Dios porque muchas veces nos ponemos en jueces de por qué hizo esto de Saúl o por qué Jacob se comportaba de cierta forma cuando los dos tenían igualdad de oportunidades en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios y igualdad de oportunidades en cuanto a las decisiones que van a tomar y eso también marca nuestra vida a veces nos cuestionamos por qué pasamos ciertas circunstancias sin observar las consecuencias de aquellas decisiones que hemos tomado fuera de la voluntad de Dios dándole la espalda abiertamente o poniéndonos un poquito de costado porque a veces como que aceptamos algunas cosas de la voluntad de Dios y otras las dejamos un poquito de perfil y empezamos a hacer como como a Saúl a no considerar tan importante la bendición sabiendo que la bendición está en la obediencia Adrián creo que bueno coincido obviamente con lo que están hablando compartiendo yo creo que lo que nos va enseñando por lo menos en lo que respecta a mí nos va enseñando la palabra de Dios tanto Saúl como Jacob tuvieron las mismas oportunidades fueron criados por los mismos padres en el mismo momento porque a veces cuando uno cría a un hijo le toca en una etapa donde es joven donde se está iniciando y después viene el segundo hijo y ya lo cría distinto y si después vienen otros hijos van siendo criados de otra manera acá en el caso de Jacob y de Saúl ambos tuvieron la misma oportunidad la misma llegada la misma enseñanza en esa casa se respiraba Torá pero bueno ahí está lo interesante cuando hablamos de los corazones esta palabra hace mucho hincapié en ese tema porque hay muchas palabras que pasan de largo en el castellano pero por ejemplo la palabra seno cuando dice hay en tu seno ahí está hablando del corazón cuando habla de las entrañas está hablando del corazón también es decir está remarcando mucho el tema del corazón cuando dice y el mayor servirá el menor la palabra menor también puede entenderse como vil entonces ahí entendemos un poco siempre Dios se glorifica en los más vil en el caso de Jacob en referencia a él y después bueno entender el carácter que va construyendo Esaú Esaú va construyendo un carácter áspero un carácter arbitrario y se convierte en un diestro en la casa dice hombre diestro en la casa y hombre de campo la palabra hombre diestro de casa se puede entender como una persona persuasiva elocuente por algo tenía cierto liderazgo Esaú al punto tal que al principio eso lo conmueve a Isaac porque en el 28 leemos y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa comía de los majares que él le preparaba y además el liderazgo lo cautivaba el liderazgo que llevaba su hijo pero dando en la espalda la palabra de Dios caso distinto al de Rebeca en donde Rebeca dice Rebeca y acá hay un problema con el tiempo verbal porque acá dice más Rebeca amaba a Jacob si uno va al lenguaje original se encuentra que no está en el mismo tiempo verbal que Isaac está en presente Rebeca ama a Jacob esto es interesante porque que sucede dice que Jacob habitaba era un hombre quieto y habitaba en tiendas habitaba en tiendas no no habitaba en tienda Abraham habitaba en tienda él habitaba en tiendas o sea ahí está mostrando lo que mencionaba antes el corazón dividido en Jacob y un corazón unilateral a las espaldas de Dios de parte de Saúl entonces al principio obviamente a Isaac eso lo cautivó el liderazgo de su hijo lo que sucede que sí puede ser a veces pasa en la crianza de los hijos que hay ciertas actitudes de los chicos que son agradables o cautivantes o hasta divertidas y cuidado cuidado porque eso puede llevar en el tiempo pero eso uno lo aprende de grande cuando ya te queda poco pelo como en mi caso entonces uno lo aprende de grande que a lo mejor en su momento había que haber puesto un límite así todo así todo en el capítulo 27 si llegamos y si no lo comparto Saúl va a tener una oportunidad de arrepentimiento y eso es importante porque Dios es tardo para la ira él no quiere que nadie pereza entonces es importante porque Saúl tiene una oportunidad para reivindicarse de hacer teyugá de volver a la casa del padre y bueno en Jacob vamos viendo que hay un corazón muy íntegro está bien bien delimitado subjetivo a la palabra de Dios y por el otro lado le pesa le pesa ese corazón de fragilidad de fragilidad del alma que arrastra de su madre y que lo lleva a como mencionaban ustedes que lo tome del calcanear que su nombre hable de su plantador entonces recordemos que hay un plan de Dios detrás de esto o sea esto está armado por Dios uno se puede enojar con la esposa de Potifar pero la esposa de Potifar fue necesaria para que José haga el trabajo que tenía que hacer que tenía que pasar por la cárcel tuvo que haber un Judas que entregue a Jesucristo o sea acá tiene que haber un Esaú porque detrás de Esaú vamos a entender después viene Edom y vienen todo un montón de cosas que vamos a seguir leyendo más adelante si Dios no da vida para estudiar coincido lo que dice Adrián es que tuvieron las mismas oportunidades tenemos que ver que la familia de Abraham a mí me fue de muy mucha bendición lo voy a mostrar esto que lo hemos dado en el primer capítulo de Génesis y está ahí para que cualquiera lo pueda tener podemos ver que ellos han tenido no solamente en Isaac su padre sino en Abraham su abuelo este que ya había muerto en este caso pero estaban vivos muchos por ejemplo todavía estaba vivo Sem el hijo de Noé y Sem ya había estado con Lamec que era el padre de Noé y Lamec estuvo con Adán o sea que ellos tenían desde desde el original viste cuando nosotros hablamos y decimos esta palabra en el original quiere decir esto ellos tuvieron el original de los originales para escuchar Torah de primera mano entonces quien quien termina escogiendo es cada uno o sea Josué Jacob y Esaú tuvieron la posibilidad de los mismos maestros aunque también vemos que Esaú prefirió la descendencia de Nimrod ¿cierto? de donde él venía y bueno de ahí son las las cosas que uno va poniendo en su corazón y guardando es por eso la importancia de cuando hablamos de las generaciones de tener de saber que nuestra generación algo que explicaba Adrián hace un ratito cuando hablaba de la palabra toldot que hablaba de arena que hablaba de la sangre del poder de la sangre o sea de esa descendencia nosotros por el poder de la sangre de Jesús estamos en esa descendencia y podemos tomar todo lo que nos hace falta en cuanto a Torah pero tuvimos que salir de aquella otra descendencia que teníamos entonces esa ese escoger que tuvimos cada uno es lo que va dando resultado en nuestra vida a medida que vamos que vamos creciendo Alejandro Nico adelante cuando hablaba de la importancia de los maestros ¿no? de quienes nos han precedido y esto de la relación de generaciones ¿no? porque hablaba Adrián del tío o sea del hermano de Rebeca y como esa influencia a través de la línea familiar de la línea generacional ¿hacia qué lado se inclina el aprendizaje? ¿hacia qué lado se inclina la voluntad? ¿seguimos la instrucción de Dios que viene de parte del padre de parte de la madre o hay alguna inclinación a por ahí a algún tío o un pariente cercano que no está completamente alineado ¿no? y cuando se es niño o adolescente siempre esa preferencia hacia lo carnal esa preferencia hacia lo fácil hacia lo que tiene tentación y en esto no el enemigo juega con una ventaja porque es el padre de la mentira entonces cuando vamos a la palabra tenemos la verdad la instrucción de Dios que no se mueve ni a derecha ni a izquierda no se puede agregar ni quitar sin embargo la tentación viene disfrazada de diferentes formas a través de muchos tipos de mentiras seductoras y cuán importante es la fidelidad tanto del padre como de la madre a la instrucción de Dios en la conducción de los hijos pensándolo en lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros sabiendo que con todos estos antecedentes que hoy podemos tener al alcance de nuestra mano a través de la Biblia no solamente verlo como como una historia sino tomar la enseñanza de aquellas cosas que han dado resultado y aquellas que no vimos cuando decía Nico detalló el tema de la de que él había tomado el calcañar de Jacob el calcañar de Esaú en el versículo 30 dice Esaú dijo a Jacob te ruego que me des a comer este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto bueno dame ese guiso rojo y salte ese pedacito que dice por tanto fue llamado su nombre Edom por el guiso rojo el 31 dice Jacob respondió véndeme este día tu primogenitura o sea aquello que deseaba Jacob lo deseaba desde antes si bien el deseo es bueno la manera es malo cierto que es lo que tiene que ser corregido en él pero el deseo era bueno estamos hablando Alejandro hablaba de los maestros habían tenido los mismos maestros pero este no le importó la primogenitura pero no es porque no se le enseñó sino es porque a sí mismo que se lo haya enseñado no le importó en cambio Jacob entendía la importancia de la primogenitura y él lo estaba buscando por métodos humanos pero él él deseaba y quería la primogenitura entonces lo tentó con un guiso y en el 32 dice aquí yo me voy a morir dice Esaú para qué pues me servirá la primogenitura o sea no entendiendo algo que sí le fue enseñado porque alguno podría decir ah pero este tipo no sabía nada no, sí sabía porque Alejandro recién hablaba de los maestros los que le enseñaron o sea él tuvo tenía Isaac él había tenido su abuelo que si bien no lo tuvo vivo cuando él estaba pero tenía toda esa descendencia que yo le fui contando recién que ellos se encontraban y ellos tenían la Torah de primera mano y entendían el poder de la primogenitura que es la doble porción es la autoridad y el poder de la bendición son tres cosas que Jacob las manejaba las entendía bien las anhelaba y las quería bueno siguiendo con el con lo que había estirado Enzo en relación al desprecio de la primogenitura si le podemos llamar así de Esaú perdón nosotros podemos pensar que Jacob puede ser culpable por el método que él utiliza pero coincido que el anhelo de lo que él quería de lo que él sabía que era la primogenitura era veraz era válido bien tal vez no el método pero sin embargo en esta primera parte en esta primera parte antes de engañar al padre cuando él le pide la venta le pide que le venda la primogenitura aún hasta yo lo veo no muy malo porque él estaba velando y viendo la oportunidad más allá que se quiere aprovechar del hermano viendo la oportunidad en el momento oportuno en donde el otro Esaú que no no valoraba la primogenitura la termina vendiendo por un plato de guisado bien por un plato de guisado es interesante entender esto de que no es que venía muerto de hambre y que Jacob tenía el último plato de comida y si no comía se moría no no fue así él vino de cazar como cualquiera que viene de trabajar y puede tener hambre pero no es vital para la vida ese hambre sin embargo en la comodidad en el desprecio de la primogenitura él él dijo yo me voy a morir algún día pero no es que se iba a morir ahora porque no le faltaba la comida algún día me voy a morir para qué me puede servir la primogenitura sin embargo nosotros vemos por ejemplo la importancia de lo eterno que le dio a Abraham al comprar la escueva de Macpela cuando compra la escueva de Macpela al morir Sara la importancia que Abraham tenía sobre la eternidad acá vemos que esto Esaú no tomó nada de lo que su abuelo había hecho pero me parece más importante es por qué Esaú vende la primogenitura a nosotros la historia nos puede mostrar que los hombres prefieren ilusiones en vez de realidad podemos decir que escogen tiempo en vez de escoger la eternidad momentos prefieren momento antes que la eternidad eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo de Dios para siempre los hombres prefieren leer basura en vez de leer la palabra de Dios prefieren alimentarse de cualquier porquería que nos da el sistema o que nos ofrece el sistema antes que buscar de la palabra de Dios el hombre se adhiere a un sistema de prioridades que deja a Dios afuera de su vida y esto era lo que le sucedía a Esaú y multitudes de hombres hoy hombres mujeres gastan más tiempo por ahí afeitándose qué sé yo en el caso de los hombres las mujeres en la belleza o en el maquillaje en vez de estar invirtiendo tiempo en lo espiritual es como que al día de hoy porque uno dice es lindo criticar a alguien que ya pasó uno ya que tiene todo el diario el lunes ah bueno si lo criticamos y siempre sabemos todo ahora con el tema del fútbol somos todos buenos técnicos bien pero es porque vimos los partidos pero mientras tanto es otra cosa ¿no? entonces nosotros vemos que hoy el hombre mismo vende la primogenitura vende la primogenitura que Yahshua nos da a través o sea que Dios nos da a través de Jesucristo la vendemos ¿por qué? por cualquier cosa la estamos entregando por cualquier cosa nosotros tenemos una clara promesa de de primogenitura la tenemos en Efesios 1 del 3 al 14 tenemos la cantidad de bendiciones que nosotros recibimos a través de tener a Cristo en nuestro corazón y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón nos llenamos de bendiciones en nuestra vida ¿pero qué pasa? la gente prefiere hoy la gente prefiere dejar esos tesoros porque como que uno lo ve como que para más adelante como que espiritual entonces no le dan importancia y lo dejan de lado por otras cosas vanas ¿bien? toda la bendición espiritual que nos da por ser hijos de Dios a través de Yahshua la estamos perdiendo la estamos perdiendo por cosas totalmente vana ¿bien? aún por una película por una reunión familiar por un cumpleaños aún hasta por un partido de fútbol mirá hoy es una cita de Dios con nosotros hoy es una cita de Dios con nosotros ¿y cuánto van a tener realmente la cabeza pensando en la cita de Dios con nosotros o van a tener pensando a ver si Argentina gana un partido o no gana un partido ¿bien? la cita es de Dios con cada uno de nosotros y es es de cierta manera despreciar lo que Dios nos está regalando porque dice que el Shabbat el día de reposo es delicia para nosotros entonces despreciar esa delicia que Dios nos da hoy a cada uno de nosotros aún hasta por un partido de fútbol entonces a veces lo vemos a Esaú como muy lejos lo apuntamos como el mundano como el malo pero cuántas veces actuamos como Esaú cuántas veces le damos la espalda a Dios por cosas muy chiquitas por cosas totalmente vanas y perdemos esa cita de Dios que tiene para con nosotros para algo lo estamos terminando estamos terminando de vender nuestra primogenitura por un plato de guisado tal cual lo mismo ven que siempre me acuerdo las palabras tuyas Enzo todo lo que fuese era lo mismo lo mismo vamos haciendo cada uno de nosotros y para eso está la escritura para que no cometamos estos mismos errores Dios desde el éxodo allí en en el monte Sinaí Dios nos ofrece ser ese especial tesoro Dios quiere que nosotros seamos su especial tesoro su cuidado que queremos tener todas las cosas Dios nos da a través de Jesucristo toda una vida eterna y sin embargo nosotros a veces la despreciamos por cualquier otra cosa pequeñita Amén Adrián o Alejandro Alejandro ya no sé si vamos a entrar en el 26 como quieras dice que hubo hambre en la tierra y fue Isaac a Bimelec vemos ahí en el verso 2 se le apareció ya y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré y frente al tiempo que estamos viviendo un tiempo de dificultades donde hay necesidad donde hay restricciones de muchas cosas está esa esa tendencia de buscar la salida en lugares en los que ya hemos estado o en lugares en los que han estado nuestros antepasados hablemos en el plano espiritual hablemos en la posición delante de Dios en cuanto a la obediencia pero que importante tener esta advertencia de parte de Dios más que advertencia de la instrucción sino ir a la tierra del enemigo no ir allí a Egipto sino tener ese tiempo esa pausa para buscar el lugar que Dios tiene preparado para sostenernos el lugar que Dios tiene preparado para guardarnos como dice advierte en Apocalipsis sino que por cuanto guardamos su palabra él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir y constantemente estamos viendo a través de las noticias a través de los medios de información como el mundo está siendo sometido a prueba y como tenemos que buscar la guía de Dios para saber en qué lugar él nos va a guardar en qué lugar él nos va a proveer y no a querer resolverlo a nuestra manera porque dice en el tercero en esta tierra estaré contigo y te bendeciré vamos a tener cuidado protección y bendición en el lugar que Dios tiene preparado y lo vemos luego en la medida que vamos avanzando vemos como esto se cumple pero la importancia de guardar ese precepto que Dios ha establecido de no ir a aquellos lugares que con total claridad Dios nos advierte que no entremos que no formemos parte y cuántas advertencias encontramos también acerca de aquellas cosas que son aborrecibles delante de Dios y que hoy por las redes sociales por la tradición se lo toma como algo normal lo normal es aquello que todo el mundo hace que forma parte de la media pero no por eso este bien o forme parte del plan de Dios para sus hijos sabemos que somos un pueblo llamado a estar separado de todo aquello que nos daña para estar bajo el cuidado de Dios y cada vez se va como achicando el escenario achicando el territorio en el cual habitar dentro de la voluntad de Dios Amén Bárbaro Adrián Bien en relación a lo que está hablando Alejandro es interesante porque no lo deja salir de la tierra prometida y lo manda a Gerard Gerard es una palabra importante porque es como que se recrea la tierra prometida en ese lugar la palabra Gerard tiene que ver con el Pentateuco y tiene que también que ver con el ungido es decir que no los estaba llevando a cualquier lugar recordemos que los filisteos envidiaban a Isaac en el versículo 14 ya lo vamos a ver que lo envidiaban por la prosperidad si bien ellos eran beneficiados lo envidiaban entonces se reitera porque la palabra envidiar está ligada a la mentira y está ligado a la verdad seguimos con el con con permanentemente con los dos reinos con las dos ideologías que bien describía Nicolás es algo que hasta el día de hoy estamos en la misma situación obviamente uno leyendo esta historia lo ve con un espíritu crítico obviamente nosotros estamos quizás caminamos por el mismo lugar y no nos dábamos cuenta y en el versículo 2 antes quiero aclarar esto la palabra de filistea los filisteos tiene que ver con revolcarse en el polvo revolcarse en la mentira impregnándose de mugre lo podemos pensar hasta como un cerdo como algo impuro es decir lo llevó a un lugar difícil era un lugar difícil pero ahí está lo interesante cuando uno va en obediencia le pasa lo que pasó con José en Egipto no solo es resguardado sino que es prosperado y esto es lo que le sucede en Gerard y acá en el versículo 2 hay una línea muy fuerte porque dice y si él apareció ¿quién se le apareció? el ángel visible del invisible dice y habita en la tierra habita como forastero en esta tierra y daré todas estas tierras repite tres veces esa palabra tierra la palabra tierra habla de hacer la voluntad de Dios o sea mientras ustedes sigan haciendo mi voluntad sigan en obediencia la palabra bendecir habla de arrodillarse aparece la palabra descendencia que es muy fuerte la palabra descendencia tiene que ver con semilla con simiente con dar fruto entonces mientras ustedes vengan sigan en obediencia en oración en humildad el ángel visible el ángel visible del invisible los va a seguir guiando los va a seguir cuidando habita como forastero no está hablando así a la buena a la buena fueron tirados ahí la palabra habita como forasteros tiene que ver como invitado con esplendor con brillo porque están sometidos en la Torah están sometidos en la voluntad de Dios la palabra mencioné descendencia tiene que ver con el Shabbat tiene que ver con el Shabbat porque es un tema importante el Shabbat que a la gente le cuesta mucho incorporarlo en la vida y el Shabbat es realmente es de bendición es de obediencia es impregnarse de la santidad de purificarse por eso es tan importante no dejar de congregarnos más hoy en día es muy importante porque hoy hay bien manifiesto bien manifiesto la verdad y la mentira porque uno se reúne en un horario central donde está compitiendo con los deseos carnales Esaú volviendo al concepto de Esaú Esaú era muy primario tal vez tan primario como éramos nosotros cuando estábamos lejanos de Dios Esaú era dice que se comió ese potaje esa palabra comer no es el que se sentó a comer lo devoró lo devoró o sea mostró lo más básico lo más básico del individuo porque el alimento es lo más básico de nosotros y a cambio de esa necesidad primaria Esaú entregó todo lo que tenía que entregar y a veces lo hacíamos nosotros y a veces no lo vemos tenemos que verlo en otro para entenderlo nosotros entonces cuando uno lee los versículos 2 y 3 marca una línea de conducta marca todo un trabajo que Dios no lo va a tirar en un terreno hostil la palabra Gerard insisto habla de Pentateuco habla de Lugido y no por nada dice que y se apareció entonces está la protección el Dios único el proveedor de todo debemos confiar obedecer y confiar obedecer y confiar como lo hicieron Pablo y Silas Pablo y Silas no se defendieron Pablo y Silas que podían haber dicho que eran romanos tenían ciudadanía romana y se evitaban todo el castigo que recibieron y sin embargo cobraron les pasó de todo nunca dijeron al final cuando quedaron libres cuando quedaron exonados ahí recién blanquearon que eran ciudadanos romanos el abstenerse el tener que abstenernos nuestros deseos nuestros deseos dejarlos de lado Amén buenísimo Nico no algo algo para agregar obviamente que está todo muy muy claro lo que han venido diciendo Adrián y Alejandro también es como Dios reafirma ese pacto una vez muerto Abraham que el pacto con Abraham pudo haber muerto juntamente con Abraham no sé que pudo haber quedado allí sin embargo Dios reafirma ese pacto con Isaac porque veamos que las palabras que le dice es lo mismo que le dijo Abraham que le iba a bendecir que le iba a multiplicar que le iba a dar esta tierra o sea todo el mismo juramento que le dice y confirmar el juramento que dice Abraham tu padre o sea está reivindicando el mismo pacto que él había hecho con Abraham lo está repitiendo con Isaac o sea el pacto queda vigente está claro que no era con Ismael el pacto el pacto era con Isaac o sea con esta simiente de Abraham de Isaac y después de Jacob entonces uno ve dice en este momento en esta altura del partido lo podemos decir que Isaac está en la cresta de la ola por decirlo de alguna manera la misma presencia de Dios a través de la figura visible del invisible del mismo Yahshua delante de él apareciéndose él es impresionante y de repente cuando pasamos al otro versículo al versículo 6-7 de repente ¿qué pasó con ese hombre que estaba en la cresta de la ola que estaba en un nivel espiritual podemos decir muy alto comete el mismo error que cometió Abraham ¿qué quiero marcar con esto? quiero marcar primeramente la humanidad de Abraham la humanidad de Isaac la humanidad nuestra que también podemos errar que podemos equivocar bien lo importante es como nos levantamos rápidamente posterior eso es lo importante ¿no? el poder hacer esa teshuva ese retorno al padre el poder levantarse nuevamente pero esto tiene que servir a nosotros como dice la palabra en 1 Corintios 10-12 ¿no? así que el que piense estar firme mire que no caiga porque de repente una bendición tan grande que podemos llegar a tener en dos segundos que no las creímos que se yo que pudo haber pasado que cerramos nuestros ojos dejamos de velar pasó algo descuidamos algo alrededor de nuestra vida y podemos caer muy fácilmente en un pecado en una desobediencia con Dios y aún caer en esto de que las las pasiones o los miedos porque el miedo que tiene Isaac no deja de ser una emoción que lo conduce porque se dejó llevar por la emoción y no por la razón de Dios sino que lo conduce a cometer este error no es el único caso tenemos el caso también de Elías después de haber matado a los 450 brujos ¿bien? tener que salir huyendo ante la amenaza de Jezabel entonces vemos en muchas situaciones que no porque lleguemos a una bendición de Dios no porque lleguemos a un hecho de decir vengo bien caminando en los caminos de Dios no hay que confiarse y no hay que dejar de velar en ningún momento el tema del velar es permanente la clave está en eso que estás diciendo no dejar de velar y no dejar de alimentarnos diariamente de la palabra de Dios no solamente de las promesas sino de las instrucciones que debemos seguir a donde poner nuestro pie diariamente en el ejercicio de cada una de las funciones que nos toca desempeñar primeramente como sacerdotes en el hogar como padres como madres como empleadores o como empleados y en esto ¿por qué llega a tener miedo? ese desenfocarse ¿dónde puso la mirada? puso la mirada en el potencial peligro que podía encontrar frente a esas otras personas en una tierra extraña sin embargo era la tierra a la que el Señor lo estaba conduciendo y cuando lo pensamos en Pedro caminando sobre las aguas poner la mirada en la tormenta poner la mirada en las circunstancias alrededor y no sostener nuestra mirada en Jesucristo en la palabra de Dios hecha carne sosteniendo nuestra mirada en la introducción de Dios trayendo nuestra mirada en Jesucristo en Yahshua nos va a permitir caminar aún sobre las aguas profundas aún en el medio de la tormenta que es algo que nos toca transitar de manera cotidiana en este tiempo buenísimo también destaco de esto como continúa ¿cierto? para que no vamos a llegar a todo porque ya la hora no nos va a dar pero otra de las cosas que tenía Isaac fue llamado un cavador de pozos indica la Biblia en estos versículos los pozos que él ha ido cavando encontrando agua destapando digamos en algún caso volver a cavar a algunos que ya habían tapado esto nos muestra este que los pozos y el agua el agua es un símbolo de Torah él tenía claro algo esto es algo que yo destaco de Isaac él tenía claro algo no importa si Dios me mandó acá acá es donde yo tengo la bendición él sabía donde tenía que cavar los pozos en algunos casos eran destapar a aquellos que habían hecho Abraham porque todos tenían el mismo trabajo claro que el agua era indispensable para la vida pero en este caso nosotros nos está hablando de que esta agua que es indispensable para la vida es el agua viva que es la Torah y los filisteos lo que hacían era tapar esos pozos o sea constantemente reñían para qué para taparlo ni siquiera para disfrutar o para tener agua ellos sino para que otros no la tengan hoy en día esa disputa de Jacob Isaac lo vemos aún en estos pozos y lo vemos hoy en el mundo todo eso continúa porque el Señor dijo son dos naciones que están peleando entre sí y hasta el día de hoy es como también lo comparó Nico con el monte Ebal y el monte Jerisim es constante delante de nuestra vida delante de todas nuestras actitudes que siempre vamos a tener lo bueno y lo malo la cosa es no que esté lo bueno y lo malo ahí eso depende de Dios sino es que voy yo a decidir cada momento que me encuentro ante esas cosas Isaac sabía algo él tenía la bendición no era cavar un pozo y encontrar agua no es tan fácil había lugares que vas a poder cavar metro, metro, metro y no encuentras agua pero él tenía la bendición o sea él sabía dónde tenía que hacer un trabajo el trabajo dependía de él y de su gente pero el saber en dónde cavar tenía que ver con la bendición de Dios y Dios estaba allí con él y de la misma manera está con nosotros nosotros tenemos que saber que llegar al agua es una bendición de Dios pero el trabajo de llegar al agua es nuestro nosotros somos quienes vamos en búsqueda del agua de vida penso y eso tiene que ver con un aspecto profético porque ahí está cuando Jesucristo pisa el lagar en Apocalipsis él pisa la serpiente tiene que ver con eso porque los pozos están tapados con la mentira están tapados con el engaño la misma vestidura preciosa con la que va a ser vestida Jacob para engañar a su padre está en relación con eso el versículo 18 dice y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado ahí hay una una palabra omitida porque aparece dos veces la palabra Shemot la conocemos el libro de Éxodo mal traducido como Éxodo lo conocemos pero hay un detalle una tiene la letra bab y la otra no tiene la letra bab eso es raro porque eso sucede una sola vez en el Pentateuco y esa letra bab habla del Mesías entonces esto está hablando porque fíjense que el 18 arranca con que y volvió a abrir Isaac los pozos ese volver habla del verbo yun nosotros conocemos la palabra teyubá habla de restauración entonces la presencia del Mesías para volver a hacerla para volver a la casa del padre con un corazón arrepentido entonces es interesante comprender que en la actualidad sucede exactamente lo mismo la verdad está tapada por la mentira tenemos que hacer como Isaac porque Isaac es como el tipo del Mesías entonces claramente él iba pisando iba pisando al enemigo porque en ese polvo de la mentira también está no solo está la serpiente sino está el Mesías y él es el único que pudo derrotarlo así que esto es profético está ligado inclusive ya vamos a ver con ese quién bueno ¿puedo agregar algo a lo que decía Adrián que nosotros somos restauradores porque quiero o no Isaac era un restaurador de pozo de su padre y nosotros tenemos que hacer que las personas puedan volver a la palabra porque esas mentiras con las que se tapan esos pozos de la palabra de Dios hoy lo tenemos disfrazado en la religión la tenemos disfrazada en la idolatría en cualquier cosa que el sistema ofrece para tapar a la palabra de Dios y nosotros tenemos que sacar toda esa mugre para llevar la revelación de Dios a la vida de la persona porque hay mucha mentira dando vuelta hay muchas cosas que hacen que se tape la palabra de Dios y esa es nuestra misión llevar destapar quitar toda esa basura para darle el agua viva a aquellos que quieran buscar de la verdad de la verdad de la palabra de Dios que lindo que lindo porque a ver quien no entendió esto o sea no hace falta ser profundo el que en profundo ha tenido textos que también se puede ir disfrutando pero quien a ver quien entiende poco ya ahora sabe el trabajo que hizo Isaac que es el trabajo que también tenemos que hacer nosotros y como se trata la bendición que es una de la guía de todo este capítulo porque estamos viendo que ahora justamente si entramos al capítulo 27 vamos a ver la bendición que se le da a Jacob y lo que él hace para él recibir la bendición porque de eso se trata nosotros tenemos al primogénito que es Jesús él tiene la doble porción él tiene la autoridad él tiene el poder de la bendición que lo que decía hace un rato Nico cuando habló de Efesios 1 del 3 en adelante de todas esas bendiciones están ahí para nosotros pero también nosotros tenemos que entender que como sacerdotes de Dios también tenemos el poder para dar esa bendición y acá lo vamos a ver Isaac trabajando en esta área ya él compartiendo lo que él había recibido de su padre la bendición ahora él tiene que darle la bendición al primogénito y se encuentra con pide llamar a Esau y lo encuentra José me gustaría que alguno avance sobre eso así no lo hago todo yo que bueno todo yo estamos dividiéndolo bien a todos pero me gustaría que vamos haciendo un toquecito en estos últimos minutos que nos quedan sobre la bendición de Jacob y no arranca Alejandro siempre hace así antes de salir del 26 en el 28 el universo 28 que dice hemos visto que Yahweh está contigo y eso tiene que ver que esos que vieron después de perseverar a donde que lo aborrecían que lo seguían y la importancia en este caso digamos eran los enemigos pero que importante para la descendencia para nuestra descendencia que por nuestra obediencia por nuestra sujeción vean que la mano de Dios está bendiciendo respaldando dice la palabra que el Señor es galardonador de los que le buscan y más que transmitirlo de manera velván la importancia de transmitirlo a través de los hechos cotidianos como eso impacta en nuestra familia como impacta en las personas con las que nos relacionamos con los compañeros de trabajo y eso atrae a las personas a Jesucristo como en esa búsqueda de ir al pozo al pozo del agua viva a esa agua que permite continuar viviendo que permite la restauración esto que hablaba Nicolás de ser restauradores llevando a las personas al pozo y ya ahí entrando al 27 en cuanto a la bendición y la vamos a dar lugar a Adrián para que nos dé un poquito más en la profundidad de las palabras sí ah, perdón dale, dale dale bueno, respecto al tema de la bendición es maravillosa ¿no? el versículo 27 fíjense que menciona varias veces el verbo oler el verbo oler la raíz es ruach lo que nosotros conocemos con ruach a kodesh entonces ahí está orando el Espíritu Santo claramente el Espíritu de Elohim aparece un montón de veces por lo menos cuatro y está hablando fíjense dice y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos esa expresión el olor de sus vestidos está hablando de la humildad del Mesías después dice mira el olor de mi hijo está hablando de de dibujido está hablando del renuevo está hablando también del Mesías el olor de el olor hay que pensarlo como un como con placer también el Espíritu el Ruach podemos pensarlo como disfrutar disfruten de la humildad disfruten del renuevo del Mesías el olor del campo habla de la puerta de la entrada del camino del separar la paja del trigo el pecado de los santos de los profanos está hablando todo habla de percibir con alivio con disfrute la gracia del Magia porque todo esto está relacionado a la gracia y la gracia tenemos que recordarlo siempre porque no somos merecedores de nada nosotros no merecemos nada nosotros por gracia por gracia Dios entregó a su hijo entonces el olor de sus vestidos el olor de mi hijo el olor del campo son pilares para nuestras vidas andar en humildad en el Mesías por el camino correcto por la puerta correcta haciendo lo correcto es la Torá todo se resume y después dice pues Elohim pues te dé el rocío del cielo ahí está hablando del caminar como amigo de la humedad necesaria permanente para que nos mantengamos vivos para la vida cómo nos mantenemos húmedos a través de la palabra de Dios como rocío como rocío del cielo las grosuras de la tierra está hablando de las riquezas en cuanto a los a los olores como la contracara de lo que estás presentando la importancia de considerar cuál es el olor que se nos va impregnando porque acá el padre reconoce el olor del campo y anteriormente habíamos hablado que el campo tenía relación vinculación con el mundo y la tienda vinculación con la instrucción de Dios y no hace falta estar en un contacto estrecho para adquirir para que se impregne un olor en la vida de una persona entonces cómo considerar en qué ambientes estamos para saber de qué olor nos estamos impregnando ya que el padre reconoce el olor del campo y sin embargo cuando lo vemos desde lo espiritual ese olor con el mundo no se sale a la nueva preferencia que tenía el padre por este hijo sin considerar objetivamente cuán apegado o cuán obediente era el hijo a la instrucción de Dios hablamos que Saúl tenía una tendencia a darle la espalda y Jacob de buscar la bendición no el anhelo más allá de que erraba en los métodos el anhelo de su corazón estaba en buscar la instrucción de Dios ese olor a la tienda ese olor al estar constantemente apegado a la Torah fíjate vos Alejandro que cuando dice en el 15 vestido los vestidos de Saúl como preciosos o sea el más preciado está hablando de cubrirlo cubrir la santidad porque en Jacob en este caso representa la santidad cubrirla de la mentira cubrirla con codicia porque la santidad en Isaac no hacía falta tener los ojos la percibía a través del espíritu entonces había que taparla con lo peor de Saúl que era lo peor que tenía Saúl la traición la desobediencia el pecado entonces los vestidos de Saúl los preciosos lo peor porque Isaac lo iba a identificar sino fíjate que le tapa las manos y el cuello las manos está hablando de las manos del Mesías en la cruz está revelando el plan y el cuello está hablando de la santidad de la santidad de la santidad de la santidad de la herencia entonces es fantástico porque esto del oler está marcando que cuando Isaac como tipo del Mesías no va a ver quien lo tape no va a ver quien lo podemos engañarlo lo va a percibir de cualquier modo Nico si quería agregar solamente porque ya no queda casi nada quería agregar al finalizar nosotros estamos viendo cuando Saúl se entere de toda situación él no reclama la primogenidad él reclama a Isaac la bendición y acá hay dos cosas muy importantes una es la primogenitura es Yahshua el Jesucristo y la bendición son todas cosas esas añadiduras que uno puede recibir con la primogenitura si uno tiene Yahshua recibe todas todas las se me fue recién lo dije bueno recibe todas todas las bendiciones todas las añadiduras todas las añadiduras entonces qué importante esto de cuántas personas van a venir a buscar la bendición y no van a venir a buscar la primogenitura no van a venir a buscar a Yahshua van a venir a buscar solamente la bendición van a venir a buscar que se les solucione el problema matrimonial van a venir a buscar que se les solucione el problema de trabajo bueno cuando vienen solamente por la bendición bueno el señor jesucristo les dijo délen de comer y déjenlo ir bien pero eso lo tenemos que saber nosotros porque si no vamos a vivir frustrados mucha gente va a ser como Esaú viniendo a buscar la bendición bien no van a ser muchos los que tengan el sentido y el querer de venir a buscar al primogénito a Yahshua bien estén nosotros siempre tener que ofrecer a Jesucristo sabiendo que recibiendo a Jesucristo todas esas añadiduras todas esas bendiciones vienen solas pero acá nosotros vemos claro que Esaú en ningún momento reclamó la primogenitura solamente reclamó la bendición nada más que eso bien sería bueno que en esta parte final cada uno haga un cierre con algo que que quiere posiblemente de lo que se habló o de lo que no se habló dejarlo ahí en claro para que sea un comentario como quien dice de despedida arrancamos no sé si con Alejandro bueno yo creo creo que la importancia de considerar la relación generacional de aquellas cosas que tenemos que desaprender de nuestros antepasados porque bueno les enseñaron de ese modo y aprender conforme a la instrucción de Dios a la Torah a la palabra que tenemos al alcance en la guía del Espíritu Santo para vivirla y poderla transmitir a nuestra descendencia no solamente de manera verbal sino a través del ejemplo gracias Alejandro Adrián no cansarse de de la verdad destaparla de ponerla arriba de la mesa después cada persona que es una decisión que debe tomar pero no cansarnos no no entregarnos siempre la verdad pisa la mentira y creo que es algo que no debemos ceder permanentemente toda nuestra energía tiene que estar puesta en esto Nico y bueno destacar un poco la persistencia de tener ese carácter de persistir en buscar la primogenitura el primogénito en nuestra vida eso es descarto como de Jacob destaco la vida de oración de Isaac bien y de como trabajaba para que como decía recién Adrián para que la verdad siempre salga a la luz para que la palabra de Dios siempre pueda ser accesible a todo el mundo y no ir por las bendiciones o sea aprender del mal ejemplo de Saúl no buscar las bendiciones sino buscar al primogénito bueno muy bien también de mi parte quiero cerrar con que hemos iniciado este este programa para mí con un hilo que se trataba de la primogenitura hemos cerrado casualmente con esto y la importancia la importancia de entender de que el primogénito es Yahshua es Jesús por lo tanto él tiene la doble porción tiene la autoridad tiene todas las todas las bendiciones pero también a nosotros el Señor nos ha encomendado así como hablábamos hoy de restauradores de destapar eso quitar toda la mura de esos pozos para que se se encuentre o se vea solamente el agua viva quitando toda esa basura y mugre que tiene arriba también como eso nos ha dado también como sacerdotes dar la bendición porque aquí lo vemos a Isaac bendiciendo en una cosa confusa ¿por qué? porque era José pensando que Isaac creía que era Esaú pero era la bendición que tenía que dar Isaac era la que tenía que ser es usted quien tiene que bendecir su familia es usted quien tiene que bendecir su hogar sus hijos saber repartir esa bendición en casa porque es algo que también Dios le ha dado a usted Nico Adrián Alejandro gracias por compartir lo más importante todos ustedes que están del otro lado ya sea en YouTube en Facebook o en la página de retorno y a cuantos nos verán seguramente en diferido luego en alguna de estas plataformas una bendición enorme a todos gracias por estar recuerde que todos los domingos los sábados a las 10 de la mañana estamos con este programa y hoy continúo en este Shabbat en este día de reposo congregándose como corresponde estando junto con sus hermanos y compartiendo haciendo la edificación mutua la exhortación con todos los hermanos que eso es el propósito de este día estar con él y estar en este caso con los hermanos congregados bendiciones a todos Shabbat Shalom feliz de reposo Shabbat Shalom Shabbat Shalom nos vemos queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y ministerio bíblico internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular pc tablet o smart tv recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información ingresa a facultadbíblica.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.